Como una bomba estalla este beat en tu cara Una vez más ataca la conexión Arrebatala atención, deja ya la mala intención Mi flow te da la inyección, vitamina en la esquina Con panas que intimidan a la clase alta por su forma de expresarla Por romperla donde sea que se paran Guerreando la situa, al azar y a la deriva En continua sin salida con la única alternativa Aprendimos de la experiencia Freestyleo como si fuera mi último día en la avenida Regando la esencia, creando conciencia De doble filo por medio de rimas sin violencia Coherencia con mi forma de protesta contra el enemigo No me devolví, puño esquinas kill En Bogotá donde todos van por el botín Estilos de kilo que abundan en la zona sin poder salir Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia, no falta de cariño Pa' la mortigüe traje los aliños Hip hop mi profesión, aún sin dinero en los bolsillos Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia, no falta de cariño Pa' la mortigüe traje los aliños Hip hop mi profesión, aún sin dinero en los bolsillos Que se afronten, tamo en el área Sin pantalleo pa' tu pantalla Curtí la maña y vamos de peso Alta la carta, solo los teso Muchos insistentes se van, que otras más vendrán Destinando mi plan, siempre lo jugarán Donde todo saldrá sin tener la culpa Un plomi, clan, un doggy No puedo desistir, si existir es proceso Envuelto en esta chick, si fue lo correcto Que no hay respeto ahí, lo daban por muerto Desde que huele a weed y me ve los cimientos No se puede ver, el flow a granel Cuando caí, vine de huel Para mí es muy poco, un pastel Vida pa' mis padres, vida pa' mi friend Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia, no falta de cariño Pa' la mortigüe traje los aliños Hip hop mi profesión, aún sin dinero en los bolsillos Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia, no falta de cariño Pa' la mortigüe traje los aliños Hip hop mi profesión, aún sin dinero en los bolsillos Atentos, directamente del barrio Hemos vuelto para llevarnos todos los honorarios No hay horarios, solo ganas de seguir rompiendo al diario Mostrando en minutos que el rap no es imaginario Perrazo, manso, tu mundo mazo, mazo Escaso o falso cuando hablas de machetazos De pillos, asaltos, drogas y pepasos Esa mierda no coincide con lo que vives de paso No es un delito rapear, viajar en tu mentalidad Con mucha habilidad y rimas de variedad Tengo la capacidad de ponerte a alucinar Por irte en esta realidad sin que nada me pueda afirmar Mi foco me llevó a la superación Auténtico el destino que a mí me tocó Son muy pocos los que siguen con dedicación Magnifica la voz que me habla y no se equivocó Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia que formó el camino Para amortiguar, traje los aliños Y con mi profesión aún sin dinero en los bolsillos Tan esencial y tan sencillo Fue la vivencia que formó el camino Para amortiguar, traje los aliños Y con mi profesión aún sin dinero en los bolsillos Tan esencial Y tan sencillo Desde el sur de Bogotá Esta alianza no colapsa Firme con Skin Skills Puño sucio, bro No pregunten por el juncho Ustedes saben quiénes son Fino, puño, guay son No pregunten por el juncho Ustedes saben quiénes son Fino, puño, guay son Fino, 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 guay son Gracias por ver el video.